Hola Comandante, yo soy Sofía, les traigo un novio que en este caso es un Playway el cual les voy a enseñar a hacer una funda hermosa, de una mía hermosa que el otro día vi en el mercado y me encantó, entonces dije, bueno voy a hacer una funda de ella, le voy a hacer igualita espero que les fascine, no se necesitan muchos materiales, que no tengo presupuesto para muchas lapiceras y todo eso para hacer esto, así que nada, eso, espero les guste muchísimo y comencemos bueno, yo este dibujo lo voy a hacer a mano alzada porque no tengo mesa, porque no hay presupuesto y eso lo que está ahí es una tabla, no es una mesa y bueno, a ver, primero la foto de la muñeca esa sí es divina, ¿no? hay que intentar hacer que quede genial, que quede igual, porque si no quede igual, bueno bueno, lo primero que necesitamos es una hoja, una fibra, la cual, o la piscera, lo que tengan la cual podamos dibujar sin ningún problema, porque si no, ¿cómo dibujamos? y nuestro celular o lo que tengamos para dibujar el contorno y poder hacer que quede genial bueno, primero lo hago a mano alzada, como ya dije la cara, ah, de primero el contorno bueno, no tengo lugar para apoyar, así que lo vamos a hacer así a mano alzada, que tal yo si mal lo recortamos, ¿no? uff, se me sabe un poco, ¿no? un poco, bueno, no importa bueno, ahora vamos a dibujar lo que es la cabeza igualita, ¿eh? intenten que quede igual, porque si no quede igual, no sé es tipo un ovni, esa muñeca, ¿verdad? algo así, ¿no? tiene como la cara media rara y la muquita media rara por no decir de forma bueno, ahí está esos son los ojos, por si no pueden ver y el flequillito este, no sé y la boquita, ¿verdad? parece una concha ahí igualita, ¿no? igual pero igual, chicos, a ver, ustedes no lo ven bien ahora, porque es como que no sé, no la cámara detecta otra cosa, pero está igual ven bien ahí está dibujito, los manitos como pueden ver, esto tiene así como un trajecito que ven a los que le tuve y bueno, es todo algo así lo que vamos a hacer es recortar la funda porque si no, yo no tengo tijera porque no hay presupuesto ya les dije, la economía está muy alta y no tengo presupuesto bueno, perdón, no tengo paciencia como pueden ver para esto se necesita paciencia no, no, no se sabían bueno, ahí está no sé ¿estima que no tengo plasticola? ¿yo no puedo pegar esto? no, no, no ¿saben con qué lo voy a pegar? no sé no sé no sé, chicos yo tengo paciencia les digo no, 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 no no soy así esas personas impacientes yo ya sé que dije que soy impaciente pero no yo no quiero tampoco que me salgan las cosas bien o sea, no pretendo eso no, no, no nada más ¿saben qué? ¿saben qué? no, no, no no puede ser esto no, no puede ser que una cosa me salga mal yo vamos a hacer otro dibujo con paciencia tranquilidad Sofía, calmate no te vuelvas loca porque alertás a suscriptores bueno vamos a hacer de nuevo la muñequita ya está todo se puede hacer todo tiene solución menos no moverte paciencia, Sofía paciencia no todo te va a salir bien pero yo soy perfecta me tiene que salir todo bien a mí no me tiene que salir un ojo de puta bueno, ahí está le hago la carita los ojitos no importa si sale diferente ¿vieron? me manden de cualquiera el dibujito la cosita no sé ahí salió igualita ¿no? ah, la carita de pedófila ahí está ahí bien marcada para que se note ahora lo vamos a recortar que no marqué los contornos porque no sé ahí está ¿listo? bueno, ahí está no, no me salió la misma medida el celular pero bueno, no importa paciencia, Sofía ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? si me está muñeca del orto en donde no le sale el sol no importa no importa ¿saben? que quede como una funda no sé yo soy pacífica chicos ¿saben qué? bueno chicos como verán yo soy muy buena en el arte acá yo demostré una muy demostración de mano alzada para nada es prolijo como podrán ver acá hay bastantes pruebas esto yo lo llevo siempre a la facultad de arte y lo presentan y hacen que quede todo muy lindo como podrán ver o sea ustedes vayanse a cagar si quieren pero 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 la muñequita esta es genial ¿entienden? porque esto es una funda ¿ven? ustedes la pegan así en el papelito y es una funda ¿entienden? una re funda ¿saben? no, nadie consigue una funda así nadie es tan bueno en el arte como se entienden ahí me saca una re selfie con con la junguita esta del orto ¿saben? bueno ¿saben qué? mi tan se la funda en el orto yo soy una persona con paciencia pero 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 tengo paciencia pero no tengo paciencia ¿entienden? porque bueno ¿saben qué? no, no sé no, mi tan se la funda está por el orto que se me caen todos los papeles que encima que no tengo escoba para barrer no tengo tacho no, no sé en dónde me voy a meter estos papeles ¿saben qué me tan se la ustedes en el cubo? ¿saben? bueno listo ya está ¿saben qué? me voy a calmar una mierda vos no eras paciente paciente, yo no soy paciente ¿me entendés? yo no voy al doctor a pedir turno yo no soy una persona ¿para qué dicen que los pacientes son pacientes? hay pacientes más impacientes como yo no, no sé lo que me están diciendo a ver ¿no era que todo tenía solución? nada tiene solución ¿entienden? yo les dije que yo sé todo que yo busco la solución a todo pero yo no le busco la solución a nada o sea ¿por qué? ¿por qué? hice eso mal porque me canse porque son todos una mierda porque esa cosita del orto que me sale genial ¿ves? o sea yo soy genial en el arte yo a mí todo me sale bien no puede ser que me salga algo mal ¿entendés? ¿segura? bueno ¿sabés qué? me sale todo mal ¿entendés? bueno anda a calar ¿sabés? ¿sabés? andate bien a la recalcada ¿ok? a eso anda a ver si te tratan bien ahí como yo te trato bien que yo soy una re buena persona yo no te mandé a la mierda en ningún momento que me dejaste ¿eh?